La noche del domingo en una carretera de Panuco de Coronado, una camioneta marca Chevrolet tipo Trailblazer modelo 2002 tripulada por Luis Manuel Villarreal Cabrales de 20 años y Mario Alberto Alatorre de 21, se volcó al llegar al entronque del camino que va al poblado Hermenegildo Galeana. Ambos jóvenes fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y llevados al Centro de Salud de Francisco y Madero Durango, donde lamentablemente falleció Villarreal Cabrales, en tanto que Alberto Alatorre sigue grave. ¡Gracias!